Hay personas que han dicho que lo que ha vivido el Partido Popular en las últimas semanas no ha sido una conmoción, ha sido un tsunami. Es un poco exagerado, sinceramente, pero en cualquiera de los casos no se puede decir que el Partido Popular y este gobierno esté pasando sus mejores momentos. Es verdad que el globo del caso Bárcenas parece que se desinfla día a día. Es verdad que finalmente el impacto que eso tuvo sobre el IBEX y que tuvo también sobre la prima de riesgo en cierta medida ha amainado. Pero desde luego la situación no es fácil. Hoy mismamente en el Congreso se pedía la dimisión de Mariano Rajoy y de Ana Mato. Y esto es solo el principio teniendo en cuenta lo que le espera al partido que apoya al gobierno en las próximas semanas. Precisamente para hablar de ese tema tenemos con nosotros esta noche a un compañero que sigue al Partido Popular como si fuera su sombra. Yo sinceramente no sé cómo le aguanta ni el cuerpo, ni el alma, ni el espíritu haciéndolo. Pero en fin, es Pablo Montesinos. Pablo, muy buenas noches, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, ¿es verdad que el caso Bárcenas ha sido lo peor que ha tenido que tragar Rajoy desde que está en la Moncloa o ha habido momentos peores? Bueno, yo creo que ha sido un momento complicado pero que hay que poner estas palabras grandilocuentes siempre en cuarentena. Evidentemente es un momento complicado porque afecta al Partido Popular y porque nunca antes con Rajoy y la Moncloa el Partido Popular había tenido que hacer frente a una situación de crisis interna. Es una crisis interna. Incluso podríamos denominarla la crisis de Estado en tanto en cuanto cuando los medios de comunicación extranjeros empiezan a abordar la noticia, pues es verdad que se vive una sensación de crisis que afecta al Ejecutivo. Pero Mariano Rajoy en este año y dos meses ha vivido momentos mucho más complicados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo comentábamos antes de entrar a Plató, cuando el presidente del gobierno se tiene que enfrentar a una prima de riesgo por encima de los 600 puntos y muchas voces, tanto dentro como fuera de España, pero sobre todo dentro empresarios muy importantes, le reclamaban que pidiera la ayuda al Banco Central Europeo. El rescate. El denominado rescate. Esos momentos fueron de enorme tensión y fue cuando el presidente del gobierno realmente, permíteme la expresión, la pasó canutas. Yo recuerdo momentos en los que el Ejecutivo se definía bloqueado y vivía con angustia la apertura de la bolsa. Y esos momentos los vivimos el año pasado, los vivimos antes de las vacaciones de verano. Y es verdad que para el país, como conjunto de país, fueron momentos mucho más complicados. ¿Qué pasa con el entramado Bárcenas, con el entramado Gürtel? ¿Qué afecta al partido? Y cuando las cosas afectan al partido, bueno, pues es verdad que en Génova y también en Moncloa se viven con muchísimo más intensidad porque al final estás hablando de las personas del entramado del propio partido. ¿Y cómo ha vivido el partido toda la historia del caso Bárcenas? ¿Cuándo iban llegando información tras información, dosificada convenientemente por el país, la SER y otros medios? ¿Esto cómo lo iba digiriendo el partido? Yo creo que hubo un punto de inflexión muy claro que fue la portada del diario El País del día 31. Bueno, una portada que los propios miembros del gabinete de Rajoy en el partido y en el gobierno la esperaban. ¿Por qué la esperaban? Pues porque el propio diario El País había consultado a determinados dirigentes si habían cobrado o no habían cobrado en B. Entonces, es verdad, y yo recuerdo perfectamente la noche de la víspera, como determinados cargos del partido que ya sabían que el país iba a lanzar esa portada, pues vivían con cierta angustia. Yo creo que marcó un punto de inflexión esa portada porque ya nos estaba hablando de que el estesorero Luis Bárcenas tenía una cuenta en Suiza y se había lucrado y había avanzado una fortuna de 22 millones de euros o que ciertos dirigentes, según determinadas fuentes, habían cobrado en negro. Ahora se está apuntando al presidente del gobierno y a dirigentes muy importantes como son María Dolores de Cospedal y no nos olvidemos como es Javier Arenas, que tiene un papel aún clave en la estructura del partido con enlaces en el gobierno. Bueno, y bueno, fue un momento muy duro, muy duro para el partido. De hecho, yo recuerdo que esa noche, esa noche del diario en el que el diario El País saca la portada, a mí me llaman del propio Partido Popular a las 4 de la mañana para informarme de que había un gabinete de crisis para dar respuesta con un comunicado de urgencia que después se publica a las 7 y media de la mañana. A las 4 y media de la mañana estaba funcionando Génova y desde primera hora de la mañana con llamadas de María Dolores de Cospedal, presidente del gobierno. Lo digo para que nos demos un poco cuenta de la tensión que se vivió en esos días. Por cierto, en un primer momento la respuesta de Rajoy se cierra en esa consigna dentro de estas frases lapidarias que tanto le gustan a Rajoy, de que cada palo aguante su vela, que cada uno aguante su vela y luego, sin embargo, lo que se produce es un cierre de filas. ¿A qué se debe esa evolución al cabo de unos días? La declaración, el textual que comentabas, lo hace María Dolores de Cospedal en la Convención de Almería y después lo corrobora a Mariano Rajoy. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa Convención de Almería estamos hablando de un excesorero que se ha lucrado y que tiene una cuenta en Suiza. Y estamos hablando de una información del diario El Mundo en fuentes de que algunos cargos del Partido Popular, sin dar nombres, habrían recibido dinero en negro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo del cambio de estrategia que afecta al presidente del Gobierno? En cuanto a los papeles de Bárcenas publicados por el diario El País, aparece el nombre de Mariano Rajoy, aparece el nombre de buena parte de la estructura del partido, insisto, de María Dolores de Cospedal y de Javier Arenas. Hay una conversación entre Rajoy y Cospedal, bueno, varias conversaciones, pero una muy clara en la que Mariano Rajoy le viene a decir a la secretaria general que lo primero y lo vital es salvar el barco, que estaba haciendo aguas y que todo el mundo tenía que hacer piña y remar en la misma dirección. Y después, si hay que hacer purgas, dentro de unos meses, y ya lo veremos, yo creo que va a haberlas, dentro de unos meses, cuando las aguas estén más calmas, ya veremos lo que hacemos con este partido. Pero hoy hay que salir y decir, este partido no ha hecho nada, aunque con esa afirmación tan lapidaria no se llegue a decir toda la verdad, aunque después se depuren responsabilidades. Pero en ese momento hay que plantear un partido unido. De hecho, ya pasó con la trama Gürtel. No sé si recordarás, César, esa fotografía de Mariano Rajoy y todos los altos cargos, por cierto, también Francisco Camps, y decir, el Partido Popular está limpio, esto es un ataque contra el Partido Popular. Ha sido lo mismo. Y en contra de la versión de María Dolores de Cospedal, que se ha comido un marrón, bueno, pues un problema morrocotudo cuando María Dolores de Cospedal llega a la secretaria general y rompe relaciones con Bárcenas. De hecho, ella es la única que podría decir que no ha estado implicada o que no habría sospecha en su gestión. Pero bueno, fue una orden del presidente del gobierno, es decir, todos a uno, esto es un ataque contra el Partido Popular. Por cierto, y quiero también dejarlo claro, y tú lo apuntabas, es sospechoso que cuando hay primeros, indicios todavía no muy claros, pero indicios de una cierta recuperación económica, sobre todo en los datos macro, aparecen este tipo de asuntos que vienen a, en un primer momento, parecía que iban a provocar una convulsión del país en su conjunto. Y yo no comparto porque mi obligación como periodista no es compartir ni dejar de compartir, pero sí que hay muchos dirigentes en el Partido Popular que creen que ha habido maniobras de determinados sectores políticos mediáticos para desestabilizar al gobierno. A todo eso, ¿cómo se toman las declaraciones de Esperanza Aguirre, las últimas declaraciones en la Dirección Nacional? Bueno, yo querría decir... ¿Esperanza sigue siendo un verso suelto o últimamente rima con otros versos? Yo querría decir una cosa, declaraciones de Esperanza Aguirre. Lo que nosotros hemos tomado como declaraciones de Esperanza Aguirre son unas teóricas declaraciones que el diario El País atribuye a Esperanza Aguirre en un comité de dirección. La información la saca el diario El País. Yo, personalmente, en esas fechas, el día del comité de dirección del PP de Madrid, estaba en Bruselas, por lo cual me incorporo tarde a la polémica. Cabe recordar que, teóricamente, Esperanza Aguirre insulta en ese comité a María Dolores de Cospedal, pide la dimisión de Ana Mato y mantiene un rifirrafe con Ana Botella. Ayer fue el comité ejecutivo del PP de Madrid, que, por cierto, para evitar males mayores, y hay que agradecérselo como periodista, incluso Esperanza Aguirre, permite que todas las intervenciones sean en abierto. No solo su intervención, sino también el turno de réplicas y preguntas. Esto no ha pasado en el Partido Popular en la vida. Normalmente la intervención, si es que se produce, es en abierto del presidente, pero después se cierra los micrófonos y allí fue todo abierto. Y quienes participaron en ese comité de dirección hablaron de que se exageró muchísimo los términos que utilizó Esperanza Aguirre, por ejemplo, para pronunciarse a María Dolores de Cospedal o a Ana Mato. Dicho lo cual, que la presidenta del PP de Madrid tiene una opinión y que a veces no casa con la opinión de la dirección nacional, es evidente. Es que no hay... es evidente. Está en el día a día y está en sus declaraciones y si las contrastas. Ayer mismo Esperanza Aguirre dijo que hay que pasar ya de decir que el partido está indignado a actuar contra la corrupción. Y en el comité ejecutivo y ante Mariano Rajoy le dijo actúe y que reyese contra Luis Bárcenas. Y ahí ya hay una diferencia con la dirección. A todo eso, hace no muchos días, el lunes, la razón abría en primera página con una exclusiva y era que María Dolores de Cospedal anunciaba que se iban a presentar querellas contra distintos medios de comunicación, por supuesto el país. ¿Se ha presentado alguna de estas querellas? Bueno, a mí me consta que los servicios jurídicos están estudiando este asunto y me consta, o por lo menos ellos lo justifican así, de que no es fácil presentar demandas o querellas que tienen que tener muy sujetas las informaciones publicadas, las declaraciones vertidas y que están en ese proceso. Lo que sí quiero decir es algo claro. El presidente Mariano Rajoy no se ha querellado ni ha demandado a nadie nunca en su vida política. De hecho, él lo dice como algo positivo de su trayectoria política. También lo decía Gallardón en otra época, sí. Bueno, pues el caso de... Sí. Bueno, al hilo, ¿no? El presidente Rajoy nunca se ha demandado ni se ha querellado contra nadie y conociendo al presidente Rajoy y atendiendo a su personalidad... No lo va a ser. ...no veo al presidente del gobierno querellándose o demandándose a título personal. Dicho lo cual, en los próximos días, y estoy seguro, que a título personal Javier Arenas y María Dolores de Cospedal sí van a presentar acciones judiciales. La están ultimando y la van a presentar, entre otras cosas, porque sus nombres aparecían en los papeles. En cuanto a la querella que a nivel de partido iba a hacer el Partido Popular, pues es verdad que se anuncia a bombo y platillo y le hemos preguntado precisamente a Alfonso Alonso que ha participado en una reunión hoy en el Congreso, en la que también ha estado Mariano Rajoy y ha dicho que no tenía constancia de novedades al respecto y el presidente del gobierno, francamente, ni se ha referido al asunto. A todo eso, otro de los episodios que saltan en los últimos días, que es una repetición de ya visto, que es un verdadero déjà vu, es la historia de Anamato. En estos momentos, ¿Anamato quiere dimitir y no la dejan porque hay que ofrecer ese Frente Unido? ¿Anamato está convencida de que tiene que seguir o qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo... Anamato fue vicesecretaria de Organización del Partido Popular, por lo cual llevamos, en mi caso, ¿no? Desde yo cubrí la información en la oposición del Partido Popular, por lo cual la relación con Ana ha sido fluida y ya estalló en su nombre, ya se vio implicado en el caso Gürtel cuando Ana Mato era vicesecretaria de Organización. Lo que dice la ministra, lo que dice la ministra es que todo es falso. Es su palabra, pero es verdad que lo dice y lo dice con fuerza, con vehemencia y lo ha dicho públicamente. Es verdad que no ha dado una rueda de prensa y hay que reprochárselo, porque si tiene tan claro que todo es falso y que puede demostrarlo, pues sale ante los medios, pero en una comparecencia y cierras la polémica. Eso no lo ha hecho. Pero es verdad que hay datos del informe de la UDEF que hay que ponerlos en cuarentena. Entre ellos, uno de los teóricos recibos, que era de una fiesta de cumpleaños teórica de sus hijos, era realmente de una fiesta del Getafe. Y yo sé que el Ministerio de Sanidad está trabajando y tiene constatación de que varios de los vuelos que dice que tomó Ana Mato no son reales porque estaba en actos de partido. De hecho, hay uno de ellos en el que ese acto de partido lo cubría yo. Quiero decir, tiene que dar todas las explicaciones, pero es verdad que muchas de las cosas no cuadran. ¿Quiere dimitir la ministra Ana Mato? Ha querido dimitir en alguna de estas semanas y media terribles, para ella además de forma anímica. Yo no sé si ha querido dimitir. Yo solo sé que el presidente del gobierno independientemente no le hubiera dejado dimitir. Porque el presidente del gobierno hoy no hubiera permitido una fotografía de su gabinete rompiéndose. No lo hubiera permitido porque considera el presidente que sí que hubiera sido una imagen de inestabilidad. De cara al exterior. Si Ana Mato en algún momento le ha dicho al presidente no puedo más, lo desconozco. Ella dice en público que quiere seguir, que está fuerte y que no le van a imputar. Por este caso, porque el juez ya ha dicho todo lo que quería decir. Pero el presidente no lo hubiera dejado. ¿Esto quiere decir que no vamos a asistir a una remodelación a corto plazo? Conociendo al presidente, habiendo hablado con él en ocasiones en privado, yo creo que él es de la teoría de esperar a que las aguas no bajen revueltas. Él no es de tomar decisiones en caliente. Siempre lo ha dicho hoy en esa reunión en el Grupo Popular, lo llevamos en Libertad Digital, vamos a cerrar con esa frase. De hecho, a veces las mejores decisiones es no tomar ninguna decisión. Este es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es de controlar sus tiempos y ya puede venir un torpedo en su línea de flotación que él va a hacer escudo y va a esperar. Yo creo que su intención en principio era, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, espera incluso a las elecciones europeas. Las elecciones europeas son el año próximo, la candidatura de Jaime Mayor Oreja está en el aire, no sabemos si repetirá como cabeza de cartel o no. Y para entonces ya sabremos si Madrid es ciudad olímpica o no, por lo cual ya sabremos si la continuidad de Ana Botella es real o es ficción. Es decir, que si espera va a poder solucionar muchos problemas internos de candidaturas que se le van a ir viniendo en los tiempos. Pero si ahora comete la remodelación del gobierno puede que dentro de X meses tenga otra vez problemas de listas y el presidente dice que él no quiere estar para temas de partido y que quiere estar a la economía, a los problemas económicos, a Bruselas y demás. Yo, si tuviera que apostar, no apostaría por una crisis de gobierno a corto plazo. Por cierto, tengo que decir que en el caso de Libertad Digital y de Federico Jiménez Losantos ya han presentado la demanda contra el país. Que no debe ser tan difícil, ¿no? Bueno, lo tienen más claro, que también es posible. Es una posibilidad, pero ya se ha presentado. Por cierto, Pablo, tú has estado en Berlín, has estado en Bruselas, viviste cómo la prensa extranjera trataba este tema. ¿Cómo lo abordó? Yo creo que fue un punto de inflexión muy importante. Lo comentábamos antes. De ser una crisis de partidos a una crisis institucional, una crisis de Estado. De hecho, fue uno de los momentos en los que la bolsa empezó a fluctuar. De hecho, creo que tuvimos una subasta de deuda y fue más complicada esa subasta de lo que nos acostumbraba en los últimos tiempos. La prensa internacional habló de crisis institucional y habló de un presidente al que los periodistas observábamos desde un plasma de televisión para ofrecer sus explicaciones. Y yo que hablé con algunos corresponsales. De hecho, muchos corresponsales vinieron a la sede del PP ese día del Comité Ejecutivo. Estaban preocupados, más que preocupados, estaban sorprendidos porque el presidente no hubiera comparecido, porque no hubiera dado una rueda de prensa. De todas formas, es verdad que nosotros seguramente hacemos lo mismo. Cuando, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Alemania, nos regimos por normas generales. Pero, lamentablemente, no tienen la información de primera mano o no saben cómo funciona la política nacional. No digo ni que sea bueno ni que sea malo. Pero en muchas crónicas había ciertos puntos que no eran realmente exactos, como lo contaban ellos, de cómo se estaba viviendo en realidad. Para Mariano Rajoy, que le preguntaran en Berlín sobre Bárcenas y que en Bruselas le preguntaran sobre la crisis interna, no es un plato de buen gusto. Porque Mariano Rajoy, si algo ha querido, ha sido intentar estar desde el primer momento en la locomotora de la Unión Europea y no fue fácil, la herencia de Zapatero no fue fácil, estar en la primera línea y siempre ha querido ir a Alemania o a Bruselas con una cartera de reformas, una cartera de medidas que puedan gustar más o menos. Pero bueno, con esa cartera de reformas y que ante Angela Merkel, que por cierto ascendió al poder por acabar con casos de corrupción, le preguntaran por la corrupción y que la propia Merkel tuviera que salir a su amparo, no es plato de buen gusto. Es comprensible. A todo eso, en las últimas horas daba la sensación, pero esta es una sensación que puede ser errónea, de que este gobierno en cierta medida estaba amedrentado y daba marcha atrás en una serie de cuestiones, como era el despido de Sepúlveda, como era la cuestión de los desahucios, como eran las tasas judiciales. ¿Este gobierno está verdaderamente amedrentado o esto es más una impresión que una realidad? Bueno, en el caso del despido de Sepúlveda es que evidentemente ellos sabían que fue un error. Es que el señor Sepúlveda estaba recibiendo un error del Partido Popular, como se les denomina funcionarios de la casa, como asesor a distancia y bueno, era inaceptable, objetivamente inaceptable, porque estaba implicado en la trama Gürtel, porque había sido imputado y porque se le había expulsado de la alcaldía de Pozuelo, precisamente por estos hechos. Yo creo que en el comité de dirección del pasado lunes hablaron este asunto y tomaron la decisión, María Dolores de Cospedal tomó la decisión, en aras de la transparencia y de la pulcritud política, expulsarle. Así que de tus ejemplos, yo apartaría el de Sepúlveda porque era algo, bueno, pues que no tenía consistencia. Los otros dos, pues yo creo desde la distancia, porque uno es un asunto judicial, por lo cual Ángela Martiala y lo saben mucho mejor que yo, y otro es un asunto más económico, seguro que Manuel Llamas luego nos da seguro más claves, yo creo que se ha visto muy presionado por, valga la rebundancia, por la prisión ciudadana. En el caso de los desahucios, ayer se vivió un debate parlamentario muy duro, muy duro, muy complicado, con mucha tensión, de nuevo con mucha policía. Es que la vida política en España está siendo muy complicada, quiero que también esto conste en acta, ¿no? ¿Por qué es complicada? Porque la sede del Partido Popular está tomada por la policía, porque el Congreso de los Diputados está tomado por la policía. Es decir, es un contexto de presión política y social muy grande. Y yo creo que ayer, lamentablemente, conocimos la noticia de los suicidios de dos ancianos en Palma de Mallorca, había manifestaciones en la calle, y el Partido Popular tiró adelante con la iniciativa popular de los desahucios, sabiendo, sabiendo, que va a tener que parar muchos de los puntos que esta iniciativa plantea. Sin ningún gran duda. Sobre las tasas. Bueno, es que había mucha gente en el gobierno que no le gustaban esas tasas. Es que había mucho debate interno. Bueno, pues Pablo, si no tienes inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a las Mercedes que me acompañan para que te formulen alguna pregunta. Estoy asustadísimo, he de decirlo. No me cabe la menor duda. Don Luis. Don Pablo, dos cuestiones muy breves. Una, recordando, pues, sobre los versos sueltos, has hablado antes de cuando estalla el caso Gürtel por primera vez, año 2009, con esa foto que Rajoy busca de unidad del partido, donde estaba todo el mundo, había alguien que no estaba, Esperanza Aguirre, que dice, ¿cómo? Que aquí hay gente que está metiendo la mano en la caja, pues todos los que dependen de mí en Madrid, todos fuera. Y se desmarca. Hubo una frase de Esperanza Aguirre, no sé si le gustará que la repita, pero era la frase que se decía, bien es verdad que no de manera oficial, que lapidariamente afirmaba, el que haya robado, que se joda. Sí, básicamente. Reconozco que no es especialmente versallesca, pero parece que... Yo creo que desde entonces acá la actitud de Esperanza Aguirre en el tema Gürtel ha seguido siendo igual de clara, a diferencia de lo que ha sido la del Partido Popular, que, por ejemplo, ha hecho cosas como mantener a Sepúlveda, pagar la defensa jurídica de Bárcenas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta sería, ¿crees que Esperanza Aguirre está en estos momentos, pues desde la distancia, esperando a que Rajoy se venga abajo para dar un paso adelante? Y la segunda pregunta, no sé si es una pregunta o es una reflexión, has hablado del informe de la UDEF. Has descrito toda una situación del gobierno en la que yo por ninguna parte encuentro cómo encaja el hecho de que es el gobierno o uno de los gobiernos con más poder de la historia de la democracia. Hemos mencionado lo del informe de la UDEF, que al parecer la UDEF ha hecho un informe sobre Anamato, donde habría algunas cosas que no son ciertas. O sea, que la policía del PP hace un informe incorrecto sobre una ministra del PP. Vamos a ver, a mí me da la sensación de que Mariano Rajoy, pues no sé si controlara el partido, pero desde luego el país con la mayoría absoluta no lo está controlando. Habrá que ver qué pasa con la policía. Bueno, has abierto un tema que genera mucha discusión interna en el Partido Popular. Vamos a la presidenta del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre. ¿Está en una segunda línea para saltar en caso de que Mariano Rajoy caiga? Yo creo que no. Creo que no, porque el Partido Popular, es verdad que vivimos, como ya pasó con José María Aznar, un partido muy centralista en el que la figura del presidente lo es prácticamente todo. Es centralismo a más no poder. Nadie tose si no tose el presidente. Pasaba con José María Aznar y se está reeditando. Pero alrededor del presidente Rajoy se está articulando una estructura muy poderosa en la que Esperanza Aguirre no tiene cabida. Esto es, María Dolores de Cospedal tiene un poder muy importante en el partido y además controla una de las varonías que es Castilla-La Mancha, que encima ha cumplido el déficit público, por lo cual es un ejemplo de gestión a ojos del Partido Popular. Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta del gobierno, tiene unas redes muy importantes en el grupo popular que lo controla prácticamente y controla el poder en el ejecutivo. Y luego hay varones en alza, como Alberto Núñez Feijó, del perfil de Mariano Rajoy. Bueno, no sé si del perfil, porque es mucho más vehemente que Mariano Rajoy en su discurso, pero sí de su confianza total, el que también está esperando a llamar a la puerta de la sucesión. En este organigrama, en esta cúpula de poder, Esperanza Aguirre ha perdido fuerza. Yo creo que Esperanza Aguirre, cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid por ese cúmulo de acontecimientos que yo me creo, yo creo que me creo su diagnóstico de me gusta la política, la Comunidad de Madrid no compartía mucho de los comportamientos de la dirección del PP tal, doy un paso atrás, estoy en la presidencia del PP de Madrid, opino de una forma mucho más libre, sin estar en un puesto de responsabilidad institucional y doy mi aportación al partido, que yo creo que es importante que Esperanza Aguirre aporte sus ideas porque hay mucho sentir de las bases detrás, pero no creo que hoy pudiera, en caso de que Mariano Rajoy cayera, dar un salto adelante. Sobre la policía, pues cuando se publica el informe de la UDEF, un día antes de un comité ejecutivo del PP decisivo, hay dos teorías en el PP, dos teorías de pasillo, quiero decir, no que se publican, estamos en una mesa de tertulia. Una, alguien comenta, tal vez es una filtración que ha querido lanzar el presidente Rajoy para centrar el foco de atención en Anamato, ¿no? Podría ser una teoría y expulsar a Anamato. Pero luego hay otra teoría que es la que cobra fuerza y es que el descontrol en determinadas cúpulas policiales y en determinadas estructuras del Ministerio del Interior es total para que se filtre un informe de la UDEF un día antes de un comité ejecutivo contra una ministra del Gobierno con informaciones y datos que se han demostrado que no constatan con la realidad. Bien, dos manos llamas. Don Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, yo tengo dos preguntas muy claras. Te he estado escuchando muy atentamente, puesto que toda tu opinión sobre el Partido Popular a mí siempre me interesa, puesto que es información fiable y de primera mano. Has comentado que la noche en la que el país publicó los famosos papeles de Bárcenas había angustia en Génova. Yo lo que me planteo es cómo es posible... Insomnio como mínimo. Insomnio y angustia muestran una sensación de preocupación. Muestran una sensación de preocupación, un sentir de gran preocupación. Bueno, si todo está claro, todo está limpio y no hay nada que esconder, que es precisamente lo que han estado reiterando la cúpula del Partido Popular durante estos días a raíz de este escándalo, a qué se debe esa angustia. Yo he leído información tuya al respecto señalando que los famosos papeles había cifras que se ajustaban a la realidad. Y no solo estoy hablando del famoso préstamo a García Pío Escudero, sino otras cantidades que eran ciertas, eran verídicas. Por lo tanto, mi pregunta, mi primera pregunta. ¿Había sobresueldos en el PP? Punto uno. Blancos o negros ya es otra cuestión, pero punto uno. ¿Habría sobresueldos en la cúpula del Partido Popular? Segunda pregunta. ¿Qué opina el Partido Popular, y tú que conoces bien a los dirigentes de Génova, ¿qué opinan los dirigentes de Génova de un hombre de confianza durante más de 20 años del partido, un hombre de la casa, que ni más ni menos, que llevaba las cuentas del Partido Popular? ¿Qué opinan en privado de Luis Bárcenas? ¿Le tienen miedo a Luis Bárcenas o le tienen rencor? Bueno, sobre la angustia, si había preocupación o no en el Partido Popular, vamos a ver. El Partido Popular es un partido de muchos años, que tiene una historia muy larga, con muchos dirigentes, donde si bien su estructura primera, la dirección, se ha movido poco, o conocemos a las figuras más o menos, los conocemos a todos, la estructura media era amplísima. Secretarios de organización, sectoriales, quiero decir, hay una amalgama de cargos importantísima sobre agricultura, ciencia, sobre cualquier tema que a vosotros se os pueda pasar por la cabeza, ahí hay un secretario X en el Partido Popular que lleva el tema. Yo entiendo que en un primer momento surja la duda de si alguien se ha podido llevar dinero en negro por detrás, haciéndole un favor Bárcenas o no. ¿Por qué el Partido Popular lo niega a todo? Porque afecta al presidente del gobierno, porque afecta a su secretaria general y a personajes como Javier Arenas. Y es una estrategia, una estrategia clarísima, de decir, aquí estamos todos y luego vamos a purgar y a depurar responsabilidades. ¿Hubo sobresueldos en el Partido Popular? Bueno, pues es que según la declaración de la renta del presidente del gobierno, del señor Mariano Rajoy, cobró sobresueldos por las campañas electorales. ¿Sobresueldos? Sobresueldo totalmente limpio y... Sí, es un principio... Pero sobresueldos, quiero decir, y en Génova era una práctica habitual, conocidos por todos, los pluses después de las campañas electorales. Yo sé a la pieza a la que te refieres, nosotros publicamos, en Génova existieron sobres, porque de hecho hasta unos X años en el Partido Popular existía como en... existían los ministerios una ventanilla en la que tú ibas y te vas de viajes a las palmas de Gran Canaria, quieres X, y te lo daban en mano. Eso son dietas, sí. Exacto. Existía como en cualquier otra institución u organismo. En negro, hubo sobresueldos en negro en el Partido Popular. Con todos los dirigentes con los que yo he hablado, con todos los cuestionarios, a mí nadie me ha admitido cobros en negro. Ya son nuestros. Lo han desmentido. Hay algunos que tienen la sospecha de que puntualmente, en algún momento, algún dirigente, no de la estructura superior, quiero decir, vamos a ver. Sino del aparato organizativo del partido lo ha recibido. Sino del aparato pudiera haberlo recibido. Es mi misma información. Es que esto pudo haber pasado, pero es que han sido muchos dirigentes. Pero que si alguien se ha imaginado de las informaciones, por ejemplo, publicadas por el diario El País, o las mías propias, que tras el comité de dirección del Partido Popular, desde Mariano Rajoy, hablo del anterior comité de dirección, desde Mariano Rajoy hasta Jaime Mayor, Soraya Sáez de Santa María, o Pío García Escudero, iban al despacho de Luis Bárcenas a recoger el sobre, pues miren, yo creo, constatados todas las declaraciones y todos los testimonios, que no. Francamente, creo que eso no se producía en el Partido Popular. Don Mario Noya. Bueno, pues, no sé, qué decirte. En el Partido Popular, desde fuera... Evite las alabanzas y vaya a ver. El Partido Popular, desde fuera, ha dado la sensación de no saber desde dónde le caían, desde dónde le venían, ni con qué se iban a desayunar al día siguiente. Parecían pollos en cabeza. Y un día anunciaban que iban a presentar recursos. Al día siguiente sabíamos que, bueno, que eso lo había dicho el papel, entonces que no sería verdad, etcétera, ¿no? Cuéntanos, tú, que conoces tanta gente ahí, si eso es una sensación que se tiene desde fuera, o más bien sucede esto otro, ¿no? Que Manuel Rajoy es un señor que le gusta matar, dejar que muera la ebullición, o sea, rebajar la tensión y que el tiempo haga su trabajo y que en ningún momento se ha visto deportar por los acontecimientos y sabía en todo momento lo que sucedía. Y luego, en segundo lugar, es decir, es verdad, no sé, que determinadas personas de la dirección del PP no sospechas que hayan recibido esos sueldos, pero claro, si el que está salpicado es Bárcenas, que es un señor que lleva ahí toda la vida, y el marido de Ana Mato, que lleva también toda la vida, toda la vida, eso es cierto. Igual que ella. Está también en el disparadero. ¿Cómo se puede gestionar eso, no? Es decir, eso tampoco cabe la sorpresa. Si hagan 20 años ahí, son ellos, son gente de primer nivel. Voy a recoger, por cierto, que se me ha olvidado una de... Se me ha olvidado una pregunta de Manuel Llamas, y es mi jefe de todos los asuntos económicos, así que voy a recoger. Y voy a seguir con lo que decías. Evitemos el peloteo, por favor. Omitamos, omitamos. Omitámoslo, por favor. El señor Bárcenas. Justo dos días después de que sucediera, de que se conociera el escándalo de Luis Bárcenas, decían varios cargos del Partido Popular de la cúpula, coincidían en decir que sus gestiones en el PP parecían tanto como lo elegante que él era en su forma de vestir. Es decir, que parecía que todo era pulcro. ¿Qué decían de Bárcenas? ¿Por qué Bárcenas pasa de la gerencia a la tesorería del Partido Popular? Porque el señor Bárcenas, en la época de Mariano Rajoy y la oposición, en la que teníamos actos de partidos todos los días en diferentes puntos de España, le decían, tiene usted que hacer mañana de sorpresa un partido con 4.000 militantes y simpatizantes en un pueblo de Almería. Y lo hacía. Y este señor te lo montaba con 24 horas de antelación, te montaba los autobuses, te llevaba el confeti, si queremos tal, y los banderines, y allí funcionaba el sonido, la luz perfecta, y Mariano Rajoy daba su total a las teles. Y como era eficaz, lógicamente se le mantenía. Y al día siguiente, había que ir a Galicia. Y entonces conseguía que allí estuviera toda la ejecutiva en Galicia, había movilizado transportes para arriba y para abajo. Para esto, para que este hombre cumplían estos servicios, se le daba un presupuesto, que recordemos, es que ahora Mariano Rajoy ha reducido un 40% el dinero público para los partidos políticos. 40%. Imagínense el dineral de dinero público en manos de los partidos políticos. Este hombre tenía un presupuesto, cumplía con su trabajo, y el Partido Popular, además, le daba su mejor despacho en la sexta planta, en la gerencia, coche oficial, secretaria, y el mejor sueldo del partido. Claro, al final, parece ser, según las informaciones judiciales, que parte de ese dinero y parte de los contactos que habría conseguido, cosechado, gracias a estar en la tesorería, lo utilizó para amansar. Evidentemente, también voy a decir una cosa, del dinero, del presupuesto del Partido Popular, nos amansan 22 millones. Por lo cual, me temo que todavía hay mucha historia que sacar, porque no puedes amansar 22 millones. Tienes que tirar de muchos contactos, de muchos contactos con las instituciones públicas, porque 22 millones no los puedes sacar de un presupuesto de un partido político. Sobre la situación, si ha habido tensión, si no ha habido... Yo recuerdo que publicamos en Libertad Digital, dos días después del estallido de Bárcenas, Mariano Rajoy está extraordinariamente tranquilo. publicamos, para sonrojo de nuestros lectores que ponían en sus comentarios cómo va a estar tranquilo, que claro, que aquello era un disparate. Tres días después, antes del comité ejecutivo, fuentes gubernamentales reconocieron que el presidente estaba extraordinariamente preocupado. Esto es, ha habido tensión, ha habido insomnio. Es que hasta que todas las portadas de los periódicos, incluso las embargadas, no estuvieran en los iPad de los cargos del Partido Popular, no había quien pegara ojo. Esto se está viviendo en el Partido Popular. También te voy a decir, cuando estamos hablando de filtraciones, de informes policiales dados a medias, de sumarios judiciales a cuentagotas, es muy difícil responder. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. No cabe duda. Bueno, Pablo, esperamos que te dejen dormir en algún momento. No porque tú tengas preocupaciones, porque has nombrado a quien no debes, sino porque es que si a uno lo despiertan a las cuatro y pico, eso es tremendo. Yo lo entiendo. Mi hija me suele llamar a esas horas. O sea que no es una cosa que me sorprenda, pero siempre es mucho más grato escuchar a una hija como la mía que, en fin, no sea al personaje del Partido Popular que te enchufarán por teléfono. Pero, en fin, muchísimas gracias, Pablo. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César.